Y bueno amigos, aquí estamos en el nuevo canal de la Quito Hoy es un milagro porque hoy no estoy grabando con el micrófono ni con los auriculares Así que hoy vamos a grabar con los auriculares y ojalá que se escuche bien Si seguiremos a escuchar bien el video Eh, 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 ¿cómo hacemos? Seguiremos subiendo Así, ¿verdad? No, no sé qué pasó No, no, no Ok Salamos el árbol Para poder hacer Los materiales básicos Listo, terminamos con los materiales básicos ¿Saben para qué? Como ustedes no sabían, yo tengo Y el molde que pienso hacer ahora me va a servir mucho con lo que sería la comida Porque miren, porque miren lo que puedo hacer con esta simple, con esta simple florcita Miren lo que pasa si yo mato a esta chica Miren lo que pasa si yo mato a esta chica Miren lo que conoce miren Hace un pequeño carne y medio más cuero ¿Vieron? Así que de hambre, ya sé que no moriremos voy a picar un solo árbol más ok, a ver bueno, a ver si se apurara en picar más rápido, sería un arribio grandísimo ok, ahora pico no quiero picar mucho para no hacerla muy larga y que ustedes no se aburren ok, cortaré el video para poder llegar hasta allá ok, amigos, ya estoy de vuelta aquí ya he podido picar a ver, voy a un pollo, pollo pollo, ahí está pollo, es mío, pollo muere tú también ya tengo un nivel de experiencia pero necesito como dos niveles para por lo menos poder encantar la espada pero eso sí, para encantar la espada voy a conseguir diamante y un libro yo veo malas canterías que necesito hacer para tener más nivel tener más conocimiento bueno, vamos a hacer botas y me haré también un pico un pico e ir a buscar voy a ir a buscar piedra para poder hacer un horno ok miren el horno hoy es para cocinar pero voy a cocinar comida la comida la comida que tengo aquí que es bastante aparte de hacerme el pico y todo eso yo tengo 17 17 17 está bien 18 19 19 tengo piedra ya vengo por aquí voy a buscar esas dos o no sé si son dos vacas voy a buscar esas dos vacas y bajarle diente por diente así tengo más comida qué medio lo de cuero ojalá que este también lo de cuero ¿me dio cuero? sí medio ok no me dio cuero lo de lástima me avivé rápidamente porque si no no iba a lograr el objetivo con razón que no corra y aquí comía listo ay amigos disculpen no es que lo estoy usando cargando el celular a lo que no tenía pero necesito subir un gameplay si si no estoy estoy ya comía estoy lleno pero me voy a sacar esto yo voy a poner señor hoy ha salido mi amigo hola señor señor verde bueno disculpa 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 muévete no cambiar el a ver si puedo cambiar el skin personalizar un juego un juego un juego y eso real ok ya volvemos Gracias.